Un tema que lleva por nombre Pa' Tus Besos Vamos Un tema que lleva por nombre Voy caminando por senderos medios confusos A tirar mi ego a veces me rehuso Así como sale el sol, cae la nieve Es difícil aceptar que el mundo me duele Bájenme de aquí, siempre grito Pero ya es muy tarde pa' querer poquito Y por eso no me quito Riendo a carcajadas me desquito Me gustan los perritos chiquititos Mangoyanquitepa me acompañan cuando he escrito Hace frío y se siente calientito Ríase mejor y traiga otro cañito Que conmigo va a poder Que conmigo va a poder Querer bonito Entre lengas y barba De viejo De viejo Voy flotando y no me quejo Camino pa'l lado como un cangrejo Tengo mi cuerpito listo pa' tu beso Entre lengas y barba De viejo Voy flotando y no me quejo Camino pa'l lado como un cangrejo Tengo mi cuerpito listo pa' tu beso Tengo mi cuerpito listo pa' tu beso Pa' tu beso Pa' nada más Tengo mi cuerpito listo pa' tu beso Muchas gracias Ya Les voy a contar lo difícil que es vivir Siendo un ser no binario en la Patagonia Esa es mi historia Igual que la fauna Igual que la flora Resistiendo Resistiendo a toda esa doctrina Que nos impulsaron desde pequeños Y nada Intentando cambiarla Rompiendo los esquemas Porque Que se queme todo Que arda todo Que Todas las normas Que nos impusieron Malvadas Que tenemos que cumplir Se rompen Bueno Y este tema habla de eso De aprender De aprender A como resistir Y donde yo me siento reflejado En la flora En la fauna En el territorio Que existe en este lugar Más allá de la cultura Porque si vivimos en una cultura Patriarcal Machista Y cuenta eso Entonces yo me refugio en eso En el territorio Más que en la cultura Y este tema Ya por nombre Aprendí Y quiero invitar aquí A mi amiga La niebre Niebre, niebre Esto es como un tipo plus Esto es Aprendí La niebre Ley No 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 Aprendí del Coyhue A crecer entre las rocas Y aprendí del Ñire A cambiar mis colores Aprendí del fungir A querer más a mi tierra Y aprendí del río A fluir sin tanta pereza Y aprendí del lago A soportar muchas tormentas Y aprendí a sobrellevar los errores Que dan vuelta en mi cabeza Aprendí Aprendí tanto fallar Y aprendí que la cerveza no es eterna Y aprendí a valorar A quien se queda Cuando no hay cervezas Y aprendí a dejar ir Sin reclamar Y aprendí ahora de grande Lo que era amor Lo que era amor de mamá Aprendí Aprendí tanto fallar Y aprendí que con amor Todas las heridas sanan Y aprendí a ver Y aprendí a ver Y aprendí que nunca Nunca, nunca, nunca Aunque cueste Se me tienen que ir Las ganas Nunca, nunca, nunca Se me tienen que ir Las ganas Las ganas Muchas gracias Muchas gracias